Hola amigos, bienvenidos al canal Princesa de la Luz. Atrévete a jugar con nosotros. En este vídeo, las imágenes que vas a ver tienen pareja. Todas, excepto una. Y tú tendrás que encontrarla. Dispones de 30 segundos para cada juego. ¡Comenzamos! Comienza el juego número 1. Encuentra la imagen que no tiene pareja. Se ha agotado el tiempo. Este es el que no tiene pareja. No te rindas y sigue intentándolo. Ahora, un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número 2. Encuentra la imagen que no tiene pareja. 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 No te rindas y sigue intentándolo. No te rindas y sigue intentándolo. Se ha agotado el tiempo. Este es el que no tiene pareja. Si has acertado, ¡felicidades! Ahora, un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número 3. Encuentra la imagen que no tiene pareja. Se ha agotado el tiempo. Este es el que no tiene pareja. Tienes un gran poder de concentración. Practica y notarás que cada día eres mejor. Comienza el juego número 4. Encuentra la imagen que no tiene pareja. Encuentra la imagen que no tiene pareja. Se ha agotado el tiempo. Este es el que no tiene pareja. Si has acertado, ¡felicidades! Sigue descubriendo más imágenes. Comienza el juego número 5. Encuentra la imagen que no tiene pareja. ¡Suscríbete! 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 Se ha agotado el tiempo, este es el que no tiene pareja. Si no lo has conseguido, no te rindas. Tienes un gran poder de concentración. Ahora, un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número 6. Encuentra la imagen que no tiene pareja. Se ha agotado el tiempo, este es el que no tiene pareja. Muy bien, estaba escondido aquí. Si no lo has conseguido, no te rindas. Comienza el juego número 7. Encuentra la imagen que no tiene pareja. Comienza el juego número 8. Si no lo has conseguido, no te rindas. Comienza el juego número 7. Se ha agotado el juego número 8. Comienza el juego número 8. Se ha agotado el tiempo. Este es el que no tiene pareja. Si no lo has conseguido, no te preocupes. Tienes más intentos. Ahora un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número 8. Encuentra la imagen que no tiene pareja. La imagen que no tiene pareja. La imagen que no tiene pareja. Se ha agotado el tiempo. Este es el que no tiene pareja. Si te has equivocado, si te has equivocado, tienes más intentos. Presta mucha atención. Ahora un nuevo reto. Comienza el juego número 9. Encuentra la imagen que no tiene pareja. La imagen que no tiene pareja. La imagen que no tiene pareja. Se ha agotado el tiempo. La imagen que no tiene pareja. 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 Gracias por ver el video.